Bueno pues gente, durante este directito de hoy Pásame 20 tickets del tiri Durante este directito de hoy Voy a estar repartiendo unos cuantos tiquecillos Sé que como tal Sé que como tal de por sí Pues No es una auténtica barbaridad de gemitas Pues tenéis dos tickets en estos codiquillos Pero ojo con la tontería Porque hoy voy a estar repartiendo Bien tiquetazos Poco se habla Poco se habla De que estoy recogiendo Estoy repartiendo, perdón Medio pity Tenéis que ir a coupon redemption Y le das a este botoncito Tienes que tener copiada tu ID Porque te van a pedir tu ID Aquí tienes que poner tu ID Y aquí tienes que poner el código Sí, sí, todo cortesía de Garena En este caso Cosa que les agradezco un montón Y bueno, para ustedes Los voy a ir repartiendo durante el día de hoy De vez en cuando repartir alguna Puedo poner también Algún tipo de De subgoal O algo por el estilo Para que cada vez que se llegue A equis cantidad de subs Dropeamos Cuatro o cinco códigos Pero vaya Que mi idea es repartirlos todos hoy O sea que Bueno, hoy o mañana No lo sé, la verdad Iremos viendo ¿Creéis que me saldrá alguna vez La de 777? Hago una apuesta Venga, va Hago una apuesta Un minutito, mi gente Y mientras tanto Codiguillo para el body Ahí tenéis Ahí tenéis A ver si nos llevamos una de 777 O un par ¿Quién sabe? Pum 520 gemitas Aún así, eh 520 gemitas No ha salido la de 777 Está bastante bien Es prácticamente Medio multi Lo que nos hemos sacado Así que está Bastante bien Pero no han salido Las 777 Una tirada Te ha dado Y 600 de stamina Hostia, los 600 de stamina Pues hay que ponerse Que aún está con Con la rebajita Así que vamos para allá De hecho lo único que voy a hacer Es farmear potis de experiencia Quiero ponerme Con un cristo De potis de experiencia Y quitarmelo de encima Para prácticamente siempre No tener que farmear potis En muchísimo tiempo Sí que es cierto Que me va a tocar farmear más Pero bueno Entonces prefiero jugar en inglés Porque tiene muchos fallos Un codiguillo más Un prime, ¿no, Javier? Un prime, ya está bien Estoy soltando muchas cosas gratis No, no estaría bien Un prime, Javier No estaría bien Que tú, precisamente, Javier Que no estás suscrito Tirases el prime Y yo suelto un codiguillo ¿Cómo lo ves, Javier? Al final Lo he dicho muchas veces Yo le meto dinero al juego También porque genero dinero de ello Entonces Pues no es tan doloroso Porque al final Recupero parte de lo que le meto Bueno, sí Recupero parte de lo que le meto Pero insisto en que No os lo recomiendo Sí, ahí en el Discord Aparte de De lo de los De lo de los miembros Que está bastante chulo Ya lo comenté el otro día Que a mí me mola bastante Recordad que podéis Para la gente que no esté en el Discord Por aquí lo tenéis Eso es lo primero Recordad que podéis Uniros al Discord Y tener Vuestro propio Tener vuestra Tener vuestra propia orden O sea, para que cuando habléis Al lado de vuestro nombre Aparezca el icono de la orden Yo soy junto a otros Cuatro ordovesos De las orcas moradas Pero bueno Cada uno puede elegir el que quiera Hay bastantes NPCs Ya lo dije Hay bastantes NPCs De los toros negros Pero bueno Poco a poco Es normal Tener Grande Dos mesazos Muchas, muchas gracias Tomad un codiguillo Coño Claro que sí Claro que sí Mi gente Suscripción Yo suelto un código Claro que sí Suscripción Yo suelto un código Ahí tenéis Un codiguillo Let's go Dame un código A ti no te doy ni agua Chorli Ni agua Me has escuchado Mira, voy a postear Voy a postear Dos por Twitter Voy a postear ahora mismo Dos por Twitter Si no me seguís en Twitter Deberíais estar siguiéndome Ahora mismo Ahora Dos por Twitter Os voy avisando desde ya Que lo del cosplay de Blackasta Se me ha vuelto a hacer bola O sea, lo del cosplay Se me ha vuelto a hacer bola Y vuelve a ser un desastre Os lo aviso desde ya O sea, no me he podido preparar nada Con la tontería Menos excusas No, no Menos excusas No, es una vergüenza Mañana voy a ir a los chinos Y voy a comprarme Un par de mierdas Pero os aviso desde ya Que va a ser un desastre Alex regala dos subs Grande Muchísimas gracias Alex Let's go Codiguillo Gracias Alex Let's go Muchas, muchas gracias Alex Y ha repartido 24 Con la tontería Ah, pango hasta que Pango hasta quien Quiere que regale Un codiguillo Esa es Muchísimas gracias O capetón Siempre digo, eh Muchas gracias por ese pedazo De regalo de sub Arigato Hay de más Esperando la asta No, a ver Yo no me voy a quedar aquí Hasta que salga la asta No estoy tan loco, eh ¿Cuánto verán los códigos? Pues tenéis Si no recuerdo mal Hasta el reset De Latinoamérica Creo que es O sea Que es hasta las Hasta vuestro reset Que no sé cuándo será Será en Yo que sé En 6-7 horas Puede ser El plan perfecto Tirarle una unidad De pity a la casta Y sacarme Con suerte Par de dupesillos Y la carta La carta Evidentemente También con los máximos Dupesillos posibles Pero un pity Se va a llevar 100% Es mi plan genial Por supuesto Probamos la idea De gombillo Sería tirarle Un pity A la casta Tirarle Un poco Con suerte También Porque hay que tener Suerte Que ese es el problema Tanto a la reina De las brujas Como Como a la fara verde Y luego ya Es que ahora Si son 5 También le voy a tener Que tirar un poco No sé Ya veremos Ya veremos La cosa es que De lo que va a salir Actualmente Lo único que No le quiero tirar Nada es Geldra y Beto Así que con eso Si que haremos Un si te ríes pierdes Creo que One Piece A pesar de que tiene Dos juegos Estar en la cárcel Durante tantísimo tiempo Todo porque Esa señora De 73 años Pues No me dejó De todo claro Sus intenciones Yo pensaba Que ella quería Y Y luego me dijo Que no Pero yo cuando digo Estas cosas O sea Es ¿Por qué nadie me para Cuando estoy diciendo Estas cosas? O sea ¿Por qué no viene mi madre Y me dice ¿Por qué estás diciendo eso? O sea Que se Un solo ticket En el banner De Noé Season 4 Y me salió la carta Tú lo que eres Es un silverware Voy a por ella Con la llave Y hice bien Hombre Sí, sí Hice bien La madre que me parió ¡Delante! ¡Quema total! ¡Toma! Un codillo Heizen Me cago en tu prima Ya, eh Ahora me estoy farmeando esto Le enseñé mi cuenta A un colega Que juega bastante Tampoco es un Un ansias Pero bueno Se pasa todo el contenido O sea No es de los Tryhards 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 Pero mi colega Se pasa todo el contenido Y me dijo que Más o menos El equipo más viable Que me podía hacer Era esto En el sentido de Equipo Mediaramente actual Porque estos personajes Tienen Eza Y que están fuertecillos Me dijo Esto De lo que tienes Es lo mejor Que te puedes hacer Lo que pasa es que A mí este personaje Me parece feo de pelota Feo de pelota Y básicamente Eso es lo que me estoy haciendo Estoy farmeándome El equipo ahora Voy farmeando los links En la stage Que me dijo En la 31 4 Creo que es Básicamente En la tal Y ahí estoy Ya me imagino Al final El Gohan ACLS Tiene más años Que el comer Pero es que Al final Tengo tantos personajes Sin subirme Me dijo Que me tenía que subir Pues bueno Los iba colocando Por aquí Estos me los iba a subir También Pues bueno Aquí yo me iba colocando Mis personajes Que me quería ir subiendo Al final A mí lo que me gusta De este tipo de juegos Es coleccionar Entonces Básicamente Hacía un poco Lo que me daba la gana Lo que pasa es que Me tengo que hacer En los cezas Y ese tipo de cosas Que Que me lo haré Cuando pueda Pues cuando esté Es que no sé Si está activo La verdad Voy un poco perdido Para mí El sistema de Awakend Del Dokkan Es de los mejores Lo de Lo de poder Lo de tener que Pasarte un evento Que está relacionado Con el personaje Para poder hacerle Awakend A mucha gente Le parecerá un coñazo A mí me encanta A mí eso me gusta muchísimo La verdad Por ejemplo Awakend Que son dos estrellas Y luego SSR Awakend Pero lo que pasa Es que hay gente A ver esto Naruto Zoom Blazing Y hay primeros pasos Del juego El Obito Supportive Efectivamente ¿Y era 50 de velocidad? No me acuerdo Mira, mira, mira Cuando no se stackeaban Las cositas Soy minita Manten code Toma code Ah, tengo que poner dos ¿Se dedicaba a eso? Era patrocinio No, Canecro En su momento Pues le gustaban Estos jueguitos Sin más O sea, no sé A Canecro siempre Le han gustado Los gachitas Solo hay que verlo Con el Genshin Yo siempre tengo Una queja del Dokkan Que es que no te dejan Descargar los Los artes En HD O sea, si Si quiero que el Dokkan Me pese 20 gigas Y poder tener Los artes en HD Deja descargármelos En HD Pero en el juego Se ven a 7-20 Y me enfada muchísimo Porque las cartas Del Dokkan Están guapísimas Y se ven Feas En el juego Es que se ven Feas Es que se ven Feas, tío Y me da rabia O sea, quiero decir Los artes en HD Están Pero en el juego En el juego No te dejan Ponerlos en HD En el Legends Por ejemplo Sí O sea, si tú quieres El Legends en HD Tienes dos opciones La versión Lite Que te descarga Los artes En una calidad Calidosa Y luego está La versión Tocha Que te descarga Los artes En mejor calidad En el juego No están en HD Pues que los metan Coño Que los metan Y que se lo descargue Quien quiera Y los últimos tres Los pongo por aquí Y ya Terminamos Los regalitos De hoy He regalado 50 50 Putos códigos En fin, gente Me voy marchando ya Son las dos y pico Por aquí Gente, por hoy Gracias por acompañarme Una noche de sábado Inesperada Pero bueno Espero que os haya gustado El directito Espero que os fundan Los códigos Me alegro de poder Regalaros de vez en cuando Algo de esto Y espero poder volver a hacerlo Ya sabéis que Lo único que tenéis que hacer Es apoyar el contenido Apoyar el juego Y esto con suerte Pues se volverá a repetir Y seguiremos dándole muchas dañas Gente Que les dan seis Muy buenas noches ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!